Bienvenidos al canal especializado en videovigilancia. Mi nombre es Héctor. Ahora vamos a conversar es la función que se refiere a la nube en lo que es la APPS de la marca Dawa de iMojo. ¿Qué es lo que sucede? Actualmente ya se está metiendo mucho de moda o se comenta de lo que es las aplicaciones en la nube. Los desarrolladores de las diferentes marcas de grabadores están es incursionando, investigando, probando para que funcione bien su celular. No solamente se almacene en el grabador sino también se almacene en una computadora en un lugar distante ya sea vídeos, sea imágenes, etc. Entonces esta nueva actualización como les comenté de iMojo de la empresa Dawa nosotros estamos en el campo de batalla como se hizo, solo instalamos, vendemos, asesoramos y vivimos de lo que este tipo de empresas, este tipo de servicios que damos. Aquí estamos en Guayaquil, Ecuador, les doy mis números telefónicos, aquí está mi whatsapp, si está en mi alcance con gusto te podré colaborar alguna duda o alguna sugerencia. Normalmente iMojo reemplaza al Lenshain, el Lenshain reemplazó al 4ip, no verdad? Bueno, entonces normalmente yo lo que voy a hacer en esta práctica es ver y conocer un poco de lo que es el almacenamiento de la nube que promociona este apps y como yo puedo configurar una detección de movimiento para que me llegue es un pequeño vídeo a mi celular. Entonces yo teniendo ya configurado y cargado las imágenes yo le puedo dar aquí puedo amasar la imagen para que me liste las imágenes. Entonces yo veo que me sale el detector de movimiento y me sale la nube, no verdad? La nube y detector de movimiento. Como está en estos colores significa que no está subiendo en este caso algún movimiento. Si alguien ingresa, no solamente me almacenaría es en el grabador de forma local sino de forma remota me almacenaría en la nube. Entonces aquí yo ya tengo almacenado. ¿Qué quiere decir? Que yo primero lo voy a configurar. Presiono el botón y se me pone color naranja. Quiero decirle esta cámara, esta cámara es la que quiero o necesito que se me vaya a la nube de forma remota y presiono la nube. Al presionar la nube él me dice almacenamiento de la nube, me dice que puedo hacer una prueba gratis, una prueba gratis y me dice que no tiene ningún plan de almacenamiento en la nube actualmente. Claro, como esa imagen, esa cámara, llamemos así, recién la voy a configurar para que sube en la nube. Me está diciéndome que no hay nada configurado para que suba en la nube. Me dice dele a su guardar una capa extra de seguridad. ¿Por qué? Porque no solamente vas a grabar en el grabador por lo que sea redundante, sino también vas a grabar cuando hay un evento de un movimiento en la nube. Me dice almacena videos basados en eventos. Eventos principalmente lo que es una detección de movimiento. Continuando con el texto en inglés, el video para eventos de alerta se puede almacenar en la nube, no perderás momentos. Me dice que esto me gustó, que tiene un cifrado, o sea, está codificado, y adicionalmente, TIPA puedes tener, es para ingresar con una contraseña. Sin límite de almacenamiento, porque algunas veces tú dices, no, yo quiero almacenar es un día, dos días, diez días, etcétera, sin límite de almacenamiento. Esta es la de paga. Ahorita estamos viendo, es la gratuita, la gratuita. Y sin límite de almacenamiento, dice que es mucho mejor que almacenar en una memoria micro CD, que comparte la seguridad, etcétera. Si yo selecciono free, aquí, ¿no verdad? Aquí, prueba gratis, él me dice que puedo tener siete días de almacenamiento de la nube, o puedo también tener treinta días, ¿no verdad? Yo, esta es la parte gratis, me dice el periodo es de treinta días, y está desactivo. Para yo activarlo, le presiono el botón, y me dice que está activado. Y yo me percato que ya está de color verde con un visto. Significa que, si hay un movimiento, va a almacenarlo en la nube, ya vamos a hacer otro video, como puedo ver en la nube, y me va a mandar un video al APPS, indicándome el movimiento que hubo. Aquí está cuando no hay, no está configurado, aquí cuando ya está de una forma correcta, configurada. Bueno, les comparto mis dos sitios web, ayúdenme en visitándolo, para que me ayuden en posicionamiento en Google. Aquí puedes contar en la parte de descargas, información, firmware, CMS, etcétera. También tengo otro sitio web que hablo de paneles solares, de cámaras IP. Ok, y las personas que trabajan, elaboran en lo que viene a ser en CCTV, y quieran integrar, sería el grupo número tres de personas que trabajamos en este campo. Tenemos desde Estados Unidos hasta el sur de Argentina, es un grupo internacional, cuyo objetivo es colaborar, ayudarnos cuando tenemos algún tipo de inconveniente. Espero que les haya gustado, es una parte introductoria, de lo que es la nube. Pero por lo menos ya configuramos nuestro primer camarita. Gracias, espero que te suscribas, y dame me gusta si te pareció interesante.